Hola a todos, hoy te enseña cómo entrar y salir de modo de recuperación iPad. En primer lugar, entrar en modo de recuperación manualmente, pulsa botón sube y abajo volumen. Pulsa botón encendido hasta la pantalla aparece una computadora. 2. Salir de modo de recuperación manualmente, mantén presionado el botón encendido, el iPad va a salir de modo de recuperación. 3. Entrar en modo de recuperación en un clic. Abre Rayboard, hay una opción, entrar en modo recuperación, esta función es gratis, es muy conveniente y rápida. 4. Salir de modo de recuperación en un clic. Abre Rayboard, elige salir de modo de recuperación, tu iPad va a salir de este modo. 5. Si no puede salir de modo de recuperación, aquí es la forma para solucionar iPad se queda en modo de recuperación sin perder datos. Abre Rayboard, empezar y selecciona recuperación estándar. Esta opción no elimine los datos de su iPad. El proceso dura 10 minutos. 6. Si reparación estándar no puede reparar iPad, se queda en modo de recuperación. Abre Rayboard, selecciona modo profunda. Atención, esta forma va a borrar todos los datos de su iPad. El proceso de reparación dura 10 minutos. iPad se reinicia y activa iPad según tus preferencias. 7. Solucionar iPad se queda en modo recuperación iPad con iTunes. 8. Conecta iPad al ordenador, abre iTunes, restaura iPad. 9. Acepta todos los términos y condiciones. iPad se restaura y este pasado gasta mucho tiempo y va a borrar todos los datos de iPad. 9. Activa iPad. Aquí son todos los métodos. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta. ¡Suscríbete al canal!